Muchos nervios, caras de tensión y mucha responsabilidad. Es lo que se respira en el campus de la UPV estos días, donde 6.096 estudiantes se enfrentan a la SPAU. Como Hugo, que después del primer examen ha respirado. Pues la verdad que he entrado bastante nervioso, pero después, conforme ha pasado el tiempo, he ido estando más tranquilo y la verdad que me ha salido todo bastante bien. Otros, como Marcel y Lorena, han hecho caso de los consejos que les han dado durante estos intensos meses de estudio. Que controlase mucho la respiración, eso es lo más importante, lo que me ha ayudado a mí, he tenido un momento de estrés y la verdad que me ha servido bastante. Pues la verdad es que la gente de mi alrededor me ha dado el consejo de que vaya tranquila al examen y creo que es el mejor consejo que me han podido dar. Aparte también el apoyo que me brindan todos los días y sobre todo yo voy con confianza a los exámenes porque me han preparado bien en el instituto y al final creo que ese es el mejor consejo que me pueden dar. Y si de consejos se trata, elegir bien la pregunta que vamos a responder es uno básico. Ahora tiene mucha optatividad, lo cual está muy bien, pero por otra parte hay que saber elegir, hay que leer bien las preguntas y valorar bien cuál es la que nos puede ir mejor. Las PAO en la UPV han comenzado con relativa normalidad, con el examen de lengua castellana abordando un texto sobre inteligencia artificial y preguntas sobre el orca e historia de una escalera. Son exámenes que no hay que perder de vista, que son varios exámenes y que no es una cosa que se la juegue todo a uno. Lo peor que les puede pasar es pensar que un examen les va a decidir. Por delante, tres días de plasmar el trabajo realizado en los últimos meses.